No andamos a penitas y arriba todo el 909 mi pa' Dícese No soy fanático de mis totes, eso nunca ha sido mi deporte Yo prefiero andar en los negocios, de chingo macizo en la vida Pero nunca doy pa' abajo, no es mi estilo Mejor unos tenis jordes en palestino, jalados conmigo Por ahí transito en San Bernardino Quieren verme abajo que malía, y uno que trae mente positiva Pero no me importan los enredos, y me vale verga aquellos gestos pa' que Sepan que no andamos a penitas, publicamos las ganancias, las envidias No queda de otro, siempre le atoro y me brinco el toro Un don Julio 70 bien frío, apenas hoy entrando a los 30 Eso significa que ando al 100, para los que no sacan las cuentas Por supuesto que estimo mucho a mis jefes, por ellos es que yo me he desarrollado Y me sé navegar, entre los atrás no hay confianza Ando desvelado pero que hay que hacer, en la secundaria chambeaba también Entre yo y el cocho los sacamos pies, pero esos tiempos yo ya los dejé Yo no pido nada pa' sobresalir, ahora que me escape para el Nayarit Traigo ganas de mi familia a mirar, con pa' caerle un rato soy a todo dar Aquí por el 9-0-9 va a pasar Y nos vamos a penitas mi gente José Chico Rodri Este año mi agenda está muy lleno Diario ando surcando el camino Buscando como hacer papelitos Esos que les fascinan a los gringos Pa' poder vivir cómodo en la vida Lucha con los falsantes en la movida Y ahorita amorrezo y contento No me agita Lentes guchis para el solecito Palabras y sabres que me acoco Siempre acompañado, nunca cholo Siempre tranquilo, nunca de loco Dicen que ando muy perdido en estos días Y la neta he visto las malas vibras puro Bla, bla, bla Y al escuchar me hago pa' atrás De niño deseaba tener mi lugar Hoy soy presidente y formé mi empresa Para los detalles salí bien cabrón Igual que mi padre bien trabajador Humilde me criaron y lo sigo siendo Soy un buen amigo, no me jueguen chueco Los que me dejaron con mano estirada Ya se dieron cuenta de la mala racha Iniciales el eje no tiene miedo a nada Esto es Todo en Aila Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!